Bueno, vamos a hacer la octava misión de Cardew Tiedad Warfare, que sería Sentinel, estamos Hecho la señora el curtido, a ver lo que dice Un hombre dispuesto a aprovecharse de esta tragedia Tras los ataques, Atlas alcanzó nuevas cotas Se hizo con la seguridad de puertos, rutas marítimas, oleoductos Un país tras otro, entregaron sus infraestructuras críticas a Jonathan Ayers Nos dimos cuenta tarde, nos estaba rodeando En los últimos diez días las alarmas de la ISA se han activado Hay una palabra que no deja de aparecer Mantícora Atlas está a punto de hacer algo Pero no sabemos el qué Extraerlo fue un riesgo Pero es nuestra mejor oportunidad de averiguar que es mantícora Y detenerlo ¿Qué le parece, Michelle? ¿Acepta? ¿Está listo de vuelta el exoesqueleto? Aquí viene, es hora de averiguar en qué nos hemos metido Me alegro de que hayan vuelto Ojalá hubiera sido en circunstancias mejores Vamos a enfrentarnos a antiguos compañeros Con los que nos entrenamos y luchamos Sé que es difícil Pero intenten no darle muchas vueltas Esto nos supera a todos Equipo, tenemos luz verde para la operación Lobo Solitario Gracias a la información de Mitchell Sabemos que Irons viajará a su finca privada para una reunión de alto nivel Dirigiré el equipo de inserción Y los SEAL se ocuparán de la extracción La prioridad es Irons Nos infiltraremos en su casa para averiguar sus movimientos Manos a la obra Muy bueno, ya Nox, ¿cómo va? Ya casi he conseguido piratear la red de drones Qué bueno, qué bueno paisaje Estoy dentro Patrullas redirigidas Empieza la cuenta atrás Timbin, estamos en la entrada Recibido, pueden llamar Preparen los ganchos Timbin, nos dirigimos al punto de control 1 Entendido, los tenemos en el radar No se detenga Ya casi estamos La finca privada de Irons Esto es lo que se puede comprar con miles de cadáveres Localizaré a Irons Tenemos que estar allí cuando se reúna con su contacto Filona, sígame Nos vamos Michelle, activaré su realidad aumentada Iniciando seguimiento de blancos Vale, marque un efectivo Óptica lista Sincronizaré su visor con la red de drones Podemos localizar a cualquiera a 500 metros de la finca Bien, Michelle Diríjase al centro de seguridad y conécteme a su sistema Quieto Tiene enemigos a su izquierda Anda ya, no seas tan pelota Oye, a mí me gusta cualquier... Métase entre los arbustos Vamos a ocuparnos del último En la espera que se acerque Sí, briseamos discretos Dale, bulo, gracias Silvano, Pancho Denimínelo Michelle, el centro de seguridad está detrás Vaya rodeando hasta allí Bien Estos no manchanos, na mono Vaya abajo hay, recheca Escondase No han dado la alempa Puede seguir Uy, papi Sarepe Qué picchuo Aquí Al final han conseguido limpiar Dice que es flipante Detray Nunca ha estado más limpia al nehme Tiene trenes nuevos, mejor desconecto A mi me preocuparía en la radio Le pregunte Voy para allá señor Muy bien, suba al pejado Un dron, escóndase, no ataque Estábamos bien, estábamos bien Michelle, prepara el micro PM F, F, F El sistema de seguridad se desactivará solo un par de minutos Cierta el tiempo Veamos si la huella que conseguimos vale lo que costó Enviando huellas a su traje Bienvenido Estoy dentro Estoy dentro Vale, tengo el control de sus cámaras Buen trabajo Saca de ahí, los drones vuelven a funcionar Vuelva Dese prisa, Michelle Cormac, estamos conectados Bien hecho Michelle, reúnase conmigo en el despacho de Irons Ilona, usted será el apoyo Recibido Michelle, vaya al patio delantero No abandone las sombras Vuelve No se va No se va Tiene montones del cilapas Lo cubriré lo mejor que pueda Yo quiero ir conmigo Objetivos a la izquierda. Dios, se tiene un perro en mi vida. 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 Estoy en ello. Bellamy es un alias del Dr. Mierda. El doctor del KVA y Lona, creí que estaba en una celda de andas. Y yo. Quiero saber qué demonios hace la novia aquí. ¡Entendido! Dr. Bellamy, ha habido una brecha de seguridad. ¿Qué? ¿Qué sucede? Por favor, el señor Ayrons está por aquí. ¿Hemos algún peligro? Ya. Conmigo. ¡Mierda, papi! ¡Mierda! ¡Eso es un viejaro! ¡Ups! Nox, voy a abrir el canal. Vale, listo para no salir. Si la categoría, el identificador y los paquetes coinciden, no habrá problemas. Si los intrusos descubren lo que hay en este contenedor, habrá un problema gravísimo. Vamos lo más rápido que podemos. Mantícora es térmicamente inestable, muy volátil. ¿Qué es lo que se me tengo que decir? Si sus objetivos se comprometen por una exposición prematura, habré fracasado por completo en mi promesa. Tranquilo, Danua. Su dinero ya está en el banco. A partir de ahora es posible. La carga debe de ser partícula. Tenemos que averiguar a dónde. Micho, siga. ¿Qué es lo que se ha vuelto? Vamos a por la carga. Cormac, la carga ya está en el avión. No llegará a la tiempo. Prepara el equipo de extracción en el punto delta. Cárguenselos, deprisa. Acaben con ellos. Corra, Mitchell. Llegaremos. Prepara el gancho. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Llegamos, 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 llegamos. ¡¿Cuál es el rostreador?! ¡Vamos, no, burro! ¡Qué onda! ¡Vamos, no, burro! ¡Qué onda! Vamos. Vamos. Ya son nuestros, Kimpim. Los tenemos en el bote. Buen trabajo. Vamos a ver a dónde se dirige ese avión. No tengo... No está para tuya, ¿verdad? Bueno. Acá tengo suma inteligencia. No, no es suma inteligencia, que mentira. Bueno, esta fue la octava misión de la campaña. Esta es la última warfare. Vamos a desbloquear, a ver. Aguantado rápido. Ponca resiliencia. Ahora tengo puntos. ¿Cómo han venido puntos? Para hacerle la misión. Bueno. Espero que les haya gustado. Adiós. Y suscríbete. Adiós. 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 Adiós.